y bueno pues amigos el día de hoy acaba de llegar la nueva ruleta de la suerte la cual nos trae tres skins completamente nuevas para nuestra región anteriormente estas skins ya estuvieron llegando en otras regiones totalmente gratis sin embargo para nuestra región lo están implementando en el evento ruleta de la suerte el igual de ello nos dice que vamos a poder obtener una de estas tres skins con sólo nueve diamantes recordemos que también dentro de esta bolsa de premios vamos a tener este mote de hecho ahora temprano les estuve mostrando el mismo banner el cual de hecho el momento de darle clic me redirigía rápidamente este apartado claro está que ahora no se encontraba disponible esta interfaz porque tenía el acceso anticipado pero de manera ya 100% oficial ya se encuentra disponible tanto para la región de sudamérica como para la región de eeuu en el cual nos muestran como premio principal este skin masculina la cual lleva por nombre paquete de poder persa por ahí van a poder visualizar toda la skin completa junto con ella también tenemos la parte de la camiseta también tenemos la parte de los pantalones que de hecho muchos me estuvieron comentando en el vídeo pasado que no les gustaron las skins y en mi opinión personal también no me gustó de hecho me gustaría que me hagan saber en los comentarios si realmente van a estar consumiendo sus diamantes para obtener alguna de ellas o no los van a estar consumiendo de hecho yo ya tengo pues bueno de hecho este skin no la tengo lamentablemente en otra región pero las otras dos skins si las tengo ya que las estuvieron dando totalmente gratis en otras regiones junto con ello van a poder visualizar este skin que le estuvieron dando totalmente gratis en la región de la india si no me estoy equivocando por ahí van a poder visualizar la parte de la camiseta o la parte del pecho también tenemos la parte de los pantalones para que ustedes puedan ver si realmente vale la pena tener que conseguirlo o no vale la pena también tenemos la parte de los zapatos o chanclas como quieran llamarle tenemos la parte del cabello la verdad en lo personal no me gustaron demasiado las skin pero de igual manera les paso a notificar cómo es que se verían estas skin para que ustedes vean si realmente van a estar consumiendo su diamantes o lo van a estar dejando pasar aparte de ello también tenemos una skin de tabla que la verdad en lo personal no me gustó tenemos una skin de paracaídas tenemos cajas de hiper libro galaxia entre otros objetos más que por cierto por aquí vamos a poder visualizar el resto de la bolsa de premios entre ellos tenemos el emote que ya se los había mostrado ahora temprano junto con ello también tenemos cajas del hiper libro revolución aparte de ello tenemos el regreso de este skin femenina que la verdad pues en lo personal creo que ya la tengo dentro de mi cuenta si no me estoy equivocando aparte de ello también tenemos esta otra skin que es una skin completamente nueva para nuestra región en la región de indonesia la estuvieron dando totalmente gratis de hecho actualmente yo la tengo disponible en esa región que pues la pude reclamar totalmente gratis lamentablemente para nuestra región lo están implementando dentro de esta bolsa de premios de este evento que de hecho por ahí van a poder visualizar las diferentes partes del skin junto con ello vamos a visualizar que otros objetos llegaron bueno también tenemos el regreso de esta otra skin masculina anteriormente ya había llegado para nuestra región una vez más garena free fairy lo está implementando por aquí como bueno por visualizar también tenemos la parte de los pantalones y junto con ello tenemos la parte de los zapatos para que ustedes tomen en cuenta ello aparte de esto tenemos bueno la verdad la bolsa de premios como que no está tan épica pero de igual manera les puedo mostrar bueno tiene demasiado relleno como es que estaría funcionando este evento simplemente tendrías que darle clic donde dice gratis y automáticamente el juego te estaría dando un descuento al azar en este caso me acaba de tocar un 85% descuento con este 85% descuento tendrías que estar comprando cualquiera de estos objetos una vez que compres cualquiera de estos objetos el juego te va a permitir poder girarle una vez más y te va a estar dando un nuevo descuento en este caso si te logra tocar nueve diamantes pues con sólo nueve diamantes vas a poder comprar cualquiera de los objetos que estás visualizando dentro de la bolsa de premios al igual de ello nos dice que sólo una vez vamos a poder actualizar la bolsa de premios totalmente gratis y para prueba de ello vamos a darle en actualizar rápidamente por aquí y si amigos como pueden visualizar le hemos actualizado totalmente gratis ya la siguiente actualización de la bolsa de premios tendría un costo de nueve diamantes pero pues prácticamente de esta manera estaría funcionando este evento junto con ello pues prácticamente esas serían todas las novedades que llegaron el día de hoy para nuestra región si no me estoy equivocando a ver no tenemos evento de recarga y ya se fue el bono de los 100 diamantes pero de igual manera les paso a notificar esta información junto con ello recordarles que actualmente en el momento que me encuentro grabando este vídeo falta aproximadamente un total de cuatro días para que ya esté llegando la nueva actualización y junto con ello nos esté trayendo una nueva look royal de oro como es que sería esta nueva look royal de oro cuál sería la posible look royal de oro que esté llegando para nuestra región actualmente para la región de brasil ya se estuvo publicando la agenda semanal y entre ellos nos muestran la próxima look royal de oro para esa región y si amigos se trata nada más ni nada menos que una skin femenina que van a poder visualizar por aquí la verdad en lo personal hasta el momento no sé si realmente esto también voy a estar llegando para nuestra región de latán pero de igual manera les paso a notificar que para la región de brasil ya se estuvo confirmando una skin femenina como look royal de oro para nuestra región claro está que todavía no está 100% confirmado sin embargo junto con ello también les paso a mostrar por aquí cada una de las partes de la skin femenina que les acabo de mostrar que va a formar parte de una look royal de oro para la región de brasil tenemos la parte de la camiseta la parte de los pantalones la parte de los zapatos y finalmente tenemos la parte de la cabeza o la parte del casco no sé cómo sea pero por ahí van a poder visualizar que está conformada por un total de cuatro partes esta skin femenina cabe mencionar que no tiene un maquillaje sin embargo junto con ello tenemos su contraparte que sería este skin masculina la cual van a poder visualizar el diseño completo y junto con ello también tenemos la parte de la camiseta la parte de los pantalones la parte de los zapatos y también tenemos la parte de la cabeza cabe mencionar que para la región de brasil se estuvo notificando que el skin masculino va a estar implementada dentro de los tokens ff para nuestra región hasta el momento no ha sido 100% confirmado cuál de estas dos skins va a llegar como look royal de oro pero de igual manera les paso notificar que una de estas dos skins van a estar llegando como look royal de oro para nuestra región y claro está que la otra estaría llegando dentro del apartado de los token ff para las personas que se pregunten cómo es que se vería este skin completa dentro del juego se estaría visualizando de la siguiente manera como van a poder visualizar por aquí ya les tengo el diseño 100% oficial de toda la skin completa para que ustedes tomen en cuenta si realmente vale la pena tener que conseguirla o no vale la pena claro está que no está 100% confirmado si vaya a llegar como look royal de oro para nuestra región de latán o dentro de los token ff sin embargo de igual manera les paso notificar porque prácticamente tendría que estar llegando para nuestra región ya sea como tokens ff o ya sea como look royal de oro de igual manera les paso notificar la información esa sería la próxima look royal de oro para la región de brasil esperemos que para nuestra región pronto lo estén confirmando junto con ello también quería mencionarles que actualmente garena free free ya nos está notificando algunos cambios que vamos a tener para la próxima actualización y es que si nosotros nos dirigimos rápidamente por aquí a la nueva versión nos dice que si estamos listos para la mejor experiencia del juego y entre ellos nos muestran que vamos a tener un mejor rendimiento del juego optimizado esperemos que si efectivamente esté realizando un mejor rendimiento porque actualmente pues está un desastre la verdad del juego no sé ustedes qué opinen acerca de ello junto con ello también nos muestran que vamos a tener las recompensas de la nueva temporada del duelo de escuadras entre ellos vamos a tener una mac 10 pues dorada y aparte vamos a tener una camiseta para heroicos que de hecho estaría aplicando creo que para personaje femenino si no me estoy equivocando más adelante les voy a estar realizando un vídeo acerca de ello porque hasta el momento no he logrado investigar bien acerca de esto pero ya en un próximo vídeo les estaré trayendo toda la información exacta aparte yo vamos a tener ajustes de habilidades de personajes tanto para el personaje skyler como para el personaje kenta que lo van a estar mejorando y ya por último nos muestran nuevos objetos en battle royal que entre ellos vamos a tener el arsenal y también vamos a tener este bloqueador de bueno no me acuerdo pero es un bloqueador y aparte vamos a tener este radar que nos va a permitir poder detectar nuestro look para poder jugar una partida y bueno pues amigos prácticamente estos serían algunos cambios que vamos a tener para la próxima actualización así que si les gustó el vídeo no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su